Entonces, el tema de esta noche es el Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Vamos a leer el versículo 1 al 6. ¿Ya están ahí? ¿Sí? Primera de Juan 4, 1 al 6. El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el Espíritu del Anticristo. El cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos. Versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y le habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios y que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el Espíritu de verdad y el Espíritu de error. Versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu. Esta palabra no creáis significa no dar crédito o no dar por cierto a todo espíritu. Aquí a todo espíritu se refiere a toda persona que diga traer un mensaje de Dios. o que diga hablar de parte de Dios o que diga tener el Espíritu de Dios y pretenda hablar inspirado por el Espíritu Santo. Dice la Biblia aquí, no creáis a todo espíritu. Entonces, como cristianos debemos de analizarlo, analizarlo todo, examinarlo todo, como dice la Biblia, retener lo bueno. Y lo que les comentaba ahorita al inicio es algo bueno porque nosotros, como cristianos tenemos el Espíritu Santo y nos alerta, ¿verdad? Cuando hay algo que no está de acuerdo a la palabra. Dice aquí, sino probat, esta palabra probat, doquimazo, significa poner a prueba o saber diferenciar o distinguir entre alguien que es de Dios y alguien que no es de Dios. significa examinar a fin de poder decidir y significa también buscar su autenticidad. En los tiempos del apóstol Juan, no estaba toda la Biblia. Entonces, por lo que se relata, se puede entender que muchos iban predicando y también se puede ver que recibían a cualquier persona a que compartieran. Es como si dijéramos, a ver, el próximo martes en la clase de las cartas de Juan, ¿quién le gustaría dar la clase? Entonces, por ahí levanta un hermano valiente o una hermana valiente y yo a mí me gustaría, ¿no? Entonces, pero de esto se aprovechaban los falsos profetas y los falsos maestros para poder enseñar ellos sus herejías, ¿verdad? Y esto, lo que el apóstol le estaba aconsejando es que es necesario que nosotros podamos discernir y podamos decidir y buscar su autenticidad por medio de la palabra. Este verbo probad es el mismo que se usa para probar los metales con el fin de determinar su genuinidad y pureza. Si ustedes tienen una cadena de oro o un reloj de oro, se puede probar su autenticidad, ¿verdad? Algunas ocasiones yo he tenido algún anillo, me encuentro ahí en la calle, no un anillo, o algo que aparenta ser oro, pero ya ven que en algunos viene grabado el quilataje, ¿verdad? Entonces, algunos no. ¿Qué es lo que he hecho? Pues voy ahí con algún joyero y les digo, oye, ¿me puedes decir de cuántos quilates es este oro? Entonces, esa es la misma palabra que se usa ahí para probar y significa que nosotros como creyentes necesitamos probar por medio de la palabra lo que es un falso profeta y lo que es un profeta de Dios o alguien que habla de parte de Dios. Así como los de Berea. Dice la Biblia que los de Berea eran más nobles y esto significa que tenían un corazón más dócil a la palabra que los que estaban en Tesalónica. Me ha tocado, en algunas misiones que nos ha tocado estar, hemos visto grupos con mucha hambre de la palabra, así como ustedes, ¿verdad? Que se ven así atentos. Este, me tocó estar allá en un pueblo y todos los que íbamos a compartir a ese pueblo siempre nos veníamos con un buen sabor de boca porque decíamos, los hermanos, todos muy atentos y todos tienen su libreta, su Biblia y todos están escribiendo. Pero también nos tocó ir a algunos lugares donde la gente no era noble a la palabra. ¿Esto qué significa? Que te escuchan pero se ve que no están recibiendo. se ve que no están ahí atesorando las verdades del Evangelio. Cuando íbamos a alguna en los que sí eran nobles a la palabra había muchos comentarios de hermano, pues ya queríamos escuchar la palabra o ya queríamos recibir del Señor porque eran nobles y estos de Berea eran nobles en cuanto a la palabra de Dios y recibieron la palabra con toda solicitud dice ahí en Hechos 17 versículo 11 pero ellos escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así y esto es algo que no es malo, ¿verdad? O sea, no es malo nosotros cerciorarnos si realmente está en la escritura lo que estamos estudiando. Así que creyeron muchos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Esto, hermanos tiene que tener un equilibrio porque tampoco nos podemos volver criticones de los predicadores, ¿verdad? Este es el otro extremo cuando habla acerca de de que no creamos a todo espíritu habla de que podamos examinar y ver si están hablando conforme a la palabra pero no volvernos expertos en criticar o expertos en detectar falsas enseñanzas que es algo natural en un creyente que se debe de dar pero no debemos de irnos al otro extremo tenemos que ser ante todo pues humildes en recibir la palabra del Señor y también tener un espíritu enseñable ¿Usted tiene un espíritu enseñable? ¿Sí? Un deseo de ser instruido bueno, hay gente que no, ¿eh? Hay gente que que inclusive ha pasado por el instituto y parece que pasó de noche lo único que le importaba era el título era la diploma que se les da entonces tenemos que tener un espíritu enseñable y si algo a usted no le queda claro o no le no le quedó le quedó alguna duda puede usted acercarse con los maestros ¿verdad? como lo que pasó la enseñanza pasada es algo muy sano pero no meter cizaña entre los hermanos ¿verdad? yo la verdad en la clase vamos a decir ¿quién? bueno, yo en la clase de Arce la verdad ni aprendo nada es una pérdida de tiempo esa clase o sea pero lo estás ya comentando con alguien más creo yo hermanos que con el simple hecho de que estamos leyendo la Biblia Dios te puede hablar inclusive aunque no lo diga aquí el Espíritu Santo puede hablar a tu vida pero tienes que tener un espíritu enseñable es importante o sea si hay que discernir una falsa doctrina pero tener un espíritu enseñable si no estamos perdiendo el tiempo ¿verdad? si tú no dispones tu corazón a ser enseñado pues estás perdiendo el tiempo este fíjense el domingo que venía aquí a la iglesia en la mañana vi a un hermano entre comillas porque lo vi que tenía una Biblia y estaba en la parada del camión estaba bien vestido el hombre y dije le voy a dar un ray este un aventón ¿verdad? y ya le dije ¿hacia dónde va? y lo lo acerqué al tren ligero y me empezó a hablar 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 no se callaba el el señor pero fíjate que es bueno cuando están hablando porque puedes ver qué doctrina traen este y y bueno nosotros tenemos que analizar la doctrina amén entonces no todo el que predica la palabra de Dios es de Dios verdaderamente ahora puede ser que alguien sea de Dios pero sea alguien inexperto o le falte conocimiento y eso no significa que sea un falso profeta ¿verdad? esto es algo importante porque si tú vas a una iglesia y escuchas a alguien y este enseña algo que no está muy preciso o que no está de acuerdo a la palabra de Dios no significa en primer lugar que sea un falso profeta puede ser que le faltó estudio o puede ser que apenas está empezando puede ser que se puso nervioso o nerviosa y no supo qué decir ya estando al frente pueden ser muchas cosas como el ejemplo que la Biblia nos habla acerca de Apolos que era un pues un hombre fervoroso pero no tenía un conocimiento completo y esto sucede mucho hermanos en lugares donde no se predica la sana doctrina o que se predica una doctrina un poco light este que no se profundiza no yo he conocido personas que si son cristianos pero les falta este profundizar o sea no es no es que usted diga ay fue una iglesia y es un falso profeta no no siempre es así depende de qué depende de la del error que tenga hay hay cosas en las que no vamos a a este coincidir todos los todos los cristianos verdad pero por ejemplo si usted escucha un mormón o un testigo de Jehová pues si es alguien que está predicando algo que no es de acuerdo al al evangelio verdad entonces en esto hay que también saber discernir quien es un falso profeta quien no lo es y está aprendiendo amén hay que diferenciar entre las doctrinas fundamentales y las doctrinas que no son fundamentales vamos a Gálatas por favor Gálatas capítulo 1 dice estoy maravillado Gálatas 1 6 dice estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente no que haya otro evangelio sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare un otro evangelio diferente del que os hemos anunciado sean a tema como antes hemos dicho también ahora lo repito si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido sea anatema así te lo puede predicar el hombre más que tiene una apariencia más piadosa verdad este que tú lo ves y casi le salen alas o le sale aureola porque aquí dice más a un yo o sea a un nosotros o un ángel del cielo este les anuncia un evangelio diferente sea anatema todo lo tenemos que basar de acuerdo a la palabra de Dios no podemos nosotros creerles a todos verdad y eso también podemos aplicarlo en el sentido de que también tenemos que cuidar nuestras emociones o no dejarnos llevar por nuestras emociones debemos de dejarnos guiar por Dios aunque si hay predicadores que son emocionales o que usan mucho la emoción eso tampoco no significa que sean falsos profetas falsos profetas o falsos maestros son aquellos que van en contra de de las doctrinas fundamentales en este caso lo que el apóstol Juan nos va a o escribió es referente a la doctrina de la encarnación de Jesús entonces estos falsos profetas que estaban en los tiempos del apóstol Juan atacaban directamente la humanidad y la divinidad de Jesús o sea eran doctrinas fundamentales versículo 2 vamos a primera de Juan 4 2 si hay hermanos que usan este que sus 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 miembros las mujeres se visten con con vestidos eso es algo de un falso profeta no si vas a una iglesia donde donde este nada más hay un piano ahí y un coro pero no hay batería no hay guitarra eléctrica está mal no o sea son son nuestros hermanos si predican el verdadero evangelio no debemos de andar condenando verdad a nadie a la ligera solamente si van en contra de las doctrinas fundamentales del evangelio dice en esto conoced el espíritu de dios todo espíritu o todo hombre que confiesa que jesucristo ha venido en carne es de dios no quiere decir que este sea el único parámetro para medir o para diferenciar si alguien es de dios o no pero de acuerdo al contexto recuerdan que lo hemos visto ya las doctrinas que estaba el apóstol o las filosofías que estaba el apóstol juan contrarrestando era el gnosticismo y también el docetismo estas doctrinas por ejemplo el gnosticismo creían en jesús pero no creían en la encarnación de jesús ellos creían que el cuerpo de jesús era algo aparente como si fuese un fantasma el docetismo también enseñaba algo similar enseñaba que el espíritu era bueno y la carne era mala entonces por eso es que el apóstol juan enfatiza y dice todo espíritu o toda persona que confiesa que jesucristo ha venido en carne es de dios si alguien dice que no ha venido en carne entonces no es de dios el nombre de jesucristo el nombre jesucristo resalta la doble naturaleza del señor jesús resalta el ser hombre y cristo el ser el mesías por eso este él lo escribe de esta manera todo hombre o espíritu que confiesa que jesucristo ha venido en carne es de dios el el espíritu santo hermanos nunca va a ir en contra de la verdad revelada el espíritu santo nunca va a ir en contra de la verdad revelada en la actualidad se da mucho la manifestación del espíritu pero va en contra de la biblia y eso ya no es del espíritu nosotros a lo mejor es la emoción de la persona este a mí me me tocó estar en una iglesia donde la gente temblaba verdad empezaba a temblar y orabas por ella o oraban por ella por él y empezaba más hasta que no daba hasta que no se caía este bueno pues todo eso y otras cosas más pues no son del espíritu muchas cosas son emocionales son de nuestra carne de nuestra emoción de nuestros este sentimientos el señor jesucristo dijo pero cuando venga el espíritu de verdad él los guiará a toda la verdad fíjense porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber entonces si alguien dice hablar de parte de Dios no puede ir en contra de Jesús ni de las doctrinas fundamentales de la Biblia y puede hasta hablar en lenguas pero eso no significa que venga de Dios al ratito les voy a dar un ejemplo entonces recibimos de parte de Dios el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos va a llevar dice el versículo a glorificar a Dios no a desobedecer a Dios no a ir en contra de la palabra de Dios no sé si la semana pasada o no recuerdo que día les dije de una persona que dijo que era Jesús verdad y que luego otro por allá se soltó hablando en lenguas y dijo que era el Espíritu Santo o sea el Espíritu jamás haría eso no 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 siempre va a tomar de la palabra de Dios dice aquí porque tomará de lo mío y os lo hará saber o sea el Espíritu Santo no habla independientemente de Jesús ni del Padre están perfectamente unidos y el Espíritu siempre habla lo el mensaje de Dios el mensaje de Jesús amén entonces tenemos que tener mucho cuidado con aquellas doctrinas que que se salen de la Biblia hay cosas pues muy tristes la otra vez vi un video del del lodo santo del lodo ungido ¿lo han visto? es que hay tantas cosas el agua ungida no el agua bendita es otra el agua ungida ¿no lo han visto? un pastor se agarró echándole agua a sus miembros ahí de la iglesia ya hay en cuenta que que yo acá agarro la botella la destapo y fum las les echo agua y y así eso no es del Espíritu ¿alguien lo ha visto? ¿si? ¿si ya lo vieron? ya no vean tanto internet hermanos si no luego ¿qué les cuento? ¿cuántas botellas de agua cree que se llevó ese hombre? pues no sé se acabó un montón pero como ya no había más agua sacó una manguera pues sí búsquenlo ahí y ¿verdad que nos reímos? pero ¿cuánta gente se la cree? ¿sabe por qué la gente se la cree? porque ignora la palabra porque ignora la palabra pero también porque muchos de ellos no tienen el Espíritu esa es otra verdad esto sí fue algo muy sonado hasta en los medios este los medios hasta en los medios nacionales nacionales no los comunes no los medios cristianos porque hay hay canales de noticias cristianas ¿verdad? hay otros que son normales hace como 15 días o 20 días este un pseudo pastor fingió la muerte de un uno de sus fieles uno de sus de los hermanos de su iglesia estaba en un ataúd ya está se los enseñé a los jóvenes de acá los servidores estaba en un ataúd y según iba a orar para que resucitaran pero todavía no oraba y el el hombre este movía los labios solo faltó que le entra una mosca y se ahogara ahí algo que tú dices no puede ser pero ¿alguien lo vio ese video? ¿no lo vieron? ya no les voy a hablar de videos les voy a hablar de otra cosa está está bien triste porque mucha gente se lo cree y bueno está el espíritu de Dios que nos va a guiar a la verdad pero también está el espíritu del anticristo el espíritu del mundo que dice la biblia engañarán y serán engañados ¿verdad? ¿cómo está la gente que no alcanza a discernir pues en en la en oscuridad el espíritu es el espíritu de verdad y no de mentira entonces necesitamos pues discernir discernir las enseñanzas que que llegan ahora nosotros hermanos no estamos ajenos a esto porque son enseñanzas que llegan que les llegan a ustedes que me llegan a mí versículo 3 primera de Juan 4 3 y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios no es de Dios y este es el espíritu del anticristo el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo entonces entonces les está diciendo Juan a los cristianos si alguien viene pero no cree en el Jesucristo encarnado el que se hizo hombre no es de Dios le estaba dando este el apóstol muchas herramientas para que los cristianos no sean o no seamos engañados entonces para que alguien sea de Dios tiene que confesar que Jesús es el Cristo el Mesías que ha venido en carne entonces frente a las doctrinas a las filosofías o doctrinas equivocadas del tiempo del apóstol Juan que era el docetismo y el gnosticismo era necesario declarar y mantener la realidad de la encarnación como punto central del cristianismo porque Jesús llegó a ser un hombre verdadero o sea no era algo aparente él tuvo hambre tuvo sed la muerte de Jesús fue real o sea si hubiese sido algo aparente pues muchas de las doctrinas fundamentales de la Biblia del cristianismo no serían ciertas él le escribió el apóstol Juan en el evangelio y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros dice y aquel verbo fue hecho carne porque a veces vemos estas expresiones en la Biblia por el contexto en el que se escribió por eso es que hay estas expresiones porque estaban contrastando y defendiendo la sana doctrina cualquier espíritu o cualquier persona que que negara la realidad de la encarnación no procedía de Dios ahora que tan importante pues es aceptar que Jesucristo vino en carne que fue humano pues era muy importante porque estaba en juego las doctrinas fundamentales como la muerte y la resurrección de Jesús muchas profecías del antiguo testamento no se cumplirían si Jesús no hubiese sido humano así que no es algo sencillo decir si alguien dice que Jesucristo no vino en carne este no es de Dios no era no era una una doctrina sencilla sino que estaba atacando directamente el corazón del cristianismo y así es Satanás Satanás siempre va a ir en contra de las doctrinas fundamentales de la de la Biblia ahora el negar la realidad de la encarnación de Jesús tenía ciertas consecuencias por ejemplo si si se negaba la encarnación de Jesús entonces Jesús ya no pudiera ser nuestro ejemplo pero él es nuestro ejemplo porque fue hombre verdad y debemos de seguir sus pisadas no podría ser él el sumo sacerdote que tenía que ser en todo semejante a nosotros también y entonces cómo podría ser nuestro salvador si Jesús no vino en un cuerpo humano entonces no podría salvarnos y así hay muchas hay muchas consecuencias de negar la encarnación de Jesús si el cuerpo es malo nosotros no podemos servir a Dios en nuestro cuerpo esa sería otra otra consecuencia también si ustedes no pudieran ni barrer en la iglesia porque Dios no se agradaría de que usted esté barriendo porque está usando su cuerpo entonces era muy importante esta doctrina y aquí el apóstol Juan no deja no hay punto de reconciliación o sea él dice y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios no dice es medio de Dios y medio del mundo no él es tajante y nosotros tenemos que ser tajantes con las verdades centrales del evangelio no no hay una posición neutral o es de Dios o no es de Dios y así ha sido siempre este lo que hemos estado estudiando de esta carta como como este Juan maneja este tipo de lenguaje o eres hijo de Dios o eres hijo de quien del diablo o tienes el Espíritu Santo o no lo tienes siempre lo maneja de esta manera así que el propósito del Espíritu del Anticristo es destruir la obra de Dios la obra de Dios que hizo por medio de Jesucristo versículo 4 vamos a seguir 1 Juan 4 4 les dice hijitos vosotros sois de Dios bueno todos aquellos que han nacido de nuevo todos aquellos que han sido sellados con el Espíritu Santo somos de Dios los que hemos confesado que Jesucristo vino en carne somos hijos de Dios dice hijitos vosotros sois de Dios y los habéis vencido a quienes a los falsos profetas así que tampoco nos vamos a asustar frente a un falso profeta pero si tenemos que estar bien fundamentados para que estemos también firmes en la fe y podamos vencer a los falsos profetas porque sabes que si tú no estás bien fundamentado si puedes ser arrastrado o sea el apóstol les escribe esta este evangelio esta carta perdón pero ya les había escrito el evangelio es decir que estos hermanos no eran ignorantes eran personas que sabían que conocían por eso dice aquí vosotros sois de Dios y los habéis vencido pero si alguien hermanos no se prepara en la fe si alguien no estudia la palabra de Dios puede ser vencido puede ser arrastrado ahora esto no significa que pierda su salvación fíjense hace unos años hubo bueno hubo gente que se fue no mucha pero si hubo algunos que se fueron tras una doctrina y empezaron a regresar al tiempo ¿por qué? porque decían no sabes que pues la verdad no es lo que pensaba este desde que empecé a ir decían desde que empecé a ir este mi corazón estaba tranquilo el Espíritu Santo no me daba la certeza la seguridad hace unos días regresó una familia de esa doctrina también y uno dice pero por qué tardaste tantos años ¿verdad? tres, cuatro años pero si tenemos el Espíritu de Dios regresamos porque si si tú tienes el Espíritu de Dios no te va a dejar tranquilo o tranquila vas a estar escuchando una sarta de cosas que no están no están en la Biblia vas a ver cómo tuercen la palabra de Dios y el Espíritu te va a redarguir y te va a decir ese no es el Dios una vez recuerdo que íbamos a una una misión este y unos pastores que empezaron a persuadirnos a mi esposa y a mí respecto a una doctrina equivocada errada entonces él me dijo ¿ya leíste tal libro? ¿y ya leíste la confesión de sabe qué año? no les digo porque si no les doy ideas y qué tal luego se van a ir no si son de Dios no o se van y luego regresan ya vine y pues nosotros estábamos empezando ¿verdad? en el en el ministerio ¿ya leíste tal libro? ¿ya leíste tal libro? no, la verdad no lo he leído no, pues tienes que leer tienes que prepararte o sea me estaba diciendo ignorante ¿verdad? este no, cuando los leas hablamos me dijo este y pues como nunca lo he leído ya no le he hablado al pastor aquel y nos empezó a decir pues miren el camino hacia esa misión duraba cuatro horas entonces iban estos dos pastores mi esposa y yo y ellos iban dale y yo trataba de rebatir pero pues no no podía me ganaban pero aunque me ganaban entre comillas el espíritu te dice es que eso no es la verdad a lo mejor no sé no sé cómo rebatir pero no es la verdad entonces y ya habló mi esposa y y tú ¿tú qué piensas Moni? le dice pues miren eso que ustedes están diciendo para mí no es de Dios y si es de Dios dijo ella que Dios me convenza y y les cayó la boca literalmente entonces este aunque no tengamos tanto conocimiento el espíritu santo hermanos nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios pero también de que estamos en el verdadero pero pues tú tienes que estar conectado con Dios ahora si estás en pecado si estás así como que sí como que no pues te van a arrastrar ya después vas a regresar pero cuánto tiempo perdiste dos, tres años cuatro años cinco años entonces el espíritu santo hermanos nos da discernimiento nos ayuda amén miren vamos ahí a primera de Juan cinco cuatro ahí adelantito dice porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y a todas las doctrinas verdad ahora las doctrinas hermanos las falsas doctrinas tienen apariencia de piedad o sea nunca Satanás o nunca el anticristo se va a manifestar como rojo con cuernos con cola y con un tridente verdad por eso por eso este Pablo dice más si a un ángel les enseña un evangelio diferente al que les hemos predicado sean a tema entonces este eso hay que eso hay que tomarlo en cuenta porque aparentemente están bien pero no dice aquí porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe nuestra fe nuestras convicciones que tenemos en Dios las doctrinas básicas del evangelio en en Efesios nos habla acerca de la armadura la armadura no son más que las doctrinas fundamentales que estén en nuestro corazón en nuestra vida o sea habla de de las doctrinas que nosotros tenemos que tener bien firmes porque mayor es el que está en vosotros dice ahí en primera de Juan 4 4 porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo ¿quién está en ti? miren aunque aquellos pastores que nos estaban tratando de convencer pues más años este uno medía casi dos metros hermano y así con la voz ¿verdad? este apantallante pero Dios está con nosotros así que si te evangeliza un un mormón Dios está contigo un testigo de Jehová este un Hare Krishna un budista y así hay muchos a lo mejor no le vas a ganar el debate pero tú estás seguro de quién eres ¿verdad? a lo mejor no eres una persona elocuente y no y que vengas el próximo martes hermano me encontré allá en el centro y nos dimos pero le gané y le saqué la Biblia y acá ¿verdad? y usas la espada acá pero a lo mejor no eres así a lo mejor tú eres así tímido o tímida pero tienes el Espíritu de Dios si tocan a tu puerta y te quieren evangelizar o si es un cristiano gloria a Dios ¿no? hasta le dices hermano pues me da mucho gusto yo quisiera ser como usted salir a evangelizar pero no lo hago ¿verdad? así que usted siga haciendo su trabajo yo oro por usted pero si llega un testigo o alguien no tenemos que tener temor porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo ¿cuántos han ido a un buen restaurante? a una taquería con sabor que la carne sepa a carne aunque sea fíjense allá donde yo vivo hay una taquería que está barata en la taquería y si te sirven bastante carne pero no sabe a carne pues no ¿verdad? verdad que es un sentido del gusto nosotros tenemos que ejercitar nuestros sentidos espirituales para poder discernir al falso ¿amén? y que cuando tú estás comiendo del manjar del evangelio digas ¡qué rico está la palabra! o bueno me duele la palabra pero es la palabra no estuvo así que tú digas que a gusto pero yo sé que es Dios hablándome pero hay gente que tiene comezón de oír hay gente que y miren dice la Biblia ellos son del mundo por eso hablan del mundo y el mundo los oye una de las de las funciones que tienen esos falsos profetas es que arrastran tras sí a los que son del mundo y están en la iglesia hasta limpian la iglesia muchas veces si aquí un día se pararon un falso profeta miren les aseguro si yo con un errorcito que tuve la clase pasada no pues fue un errorzote pero pero me perdonan ¿verdad? sí no era el tema pero bueno ya dejemos eso atrás me fui toda la noche no pude dormir bueno ya cambiamos de tema pues no pude cenar hermanos pero lo discernieron eso es lo bueno eso es lo bueno y si digo primera de de Sansón ¿verdad? también lo van a discernir porque eso habla de que están con el espíritu encendido pero miren si se para aquí un falso profeta y les empieza a hablar y hablar a más de uno va a decir ay que buena estuvo la enseñanza y tú lo vas a voltear a ver buena que de bueno tuvo no viste todo lo que dijo no estuvo bien padre y yo quiero que así sean todos pues es que es del mundo entonces estas personas vienen y hablan pero pues se llevan tras de sí a los que son de acuerdo a ellos versículo 6 primera de Juan 4 6 nosotros somos de Dios ¿cuántos son de Dios? y el que conoce a Dios nos oye y el que no es de Dios no nos oye en esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error Jesucristo se topó con muchas personas que no podían recibir su mensaje en una ocasión dijo ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿por qué no me podéis ¿por qué no podéis escuchar mi palabra? vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer pero el que es de Dios hermanos Dios el que es de Dios nos oye dice la Biblia que que las cosas del Señor sean de discernir espiritualmente ¿verdad? dice lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana sino con las que enseña el espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual pero el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque sean de discernir espiritualmente así que siempre que nuestra oración sea ser guiados por Dios ser guiados por su santo espíritu y que podamos decir como aquel salmista dijo enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud amén hermanos vamos a darle gracias a Dios señor te damos gracias por tu palabra señor que podamos discernir señor siempre que tu espíritu santo hable a nuestras vidas siempre Dios queremos ser sensibles a tu palabra sensibles a tu voluntad queremos que nos ayude señor que podamos diferenciar a los falsos maestros a los falsos profetas que no creamos a todo espíritu que no a la primera demos por hecho que vienen de tu parte sino que provemos a los que hablan como si trajeran un mensaje de parte tuya señor te damos gracias por tu palabra padre en el nombre de Jesús amén Dios bendiga hermanos